La Vida La Vida No podrá vivir en jaulas que nació de orrión del pueblo Porque hay la voz de voces que no callarán los sueños Como su cachacarera cruzadita voy diciendo Pronto se tranca el sueño si hay pena guardada dentro No es más que un reflejo simple de pensares y deseos Los versos que descubro cuando me miro pa' dentro ¿Cómo he de medir el tiempo de pasiones y pecados? Si escriben nuestra historia desde arriba y no de abajo Bueno a veces intentando conciliar un sueño mío De verdad es primavera y un cantar bien argentino Como su cachacarera cruzadita voy diciendo Pronto se tranca el sueño si hay pena guardada dentro Pronto se tranca el sueño si hay pena guardada dentro